Cansada de mis logros, o más bien, cansada de mis fracasos. Me pasa solamente a mí. No lo creo, hermana. Y en especial cuando estamos fracasando todo el tiempo, de distintas maneras y en distintos espacios. Desde Radio Cyber Feminista de TEDIC, les traemos una serie que explora las dinámicas de fracasos que toman lugar en los espacios digitales. Ese meme o mensajito de voz que sin querer envía hasta el grupo a la persona equivocada. Ese like de esa persona que nunca recibiste y que esperabas recibir. O esa cita que nunca se concretó. En el episodio anterior, hablamos con Lauri Gómez, creadora del Laboratorio del Fracaso, quien nos habló sobre qué significa un fracaso para ella y cómo se traslada o no a los espacios digitales. En este episodio, hablaremos con Juliana Quintana, periodista y activista, que nos comenta más sobre qué piensa de los fracasos digitales y cómo se manifiestan en las aplicaciones de citas. Juli hizo una nota sobre las aplicaciones de citas, denotando que las mismas facilitan el acceso y la operación en el mercado del deseo. Nos comenta sobre los patrones que encontró en las personas entrevistadas en cuanto a cuestiones como intimidad y relaciones afectivas. Mi nombre es Juliana Quintana, yo soy periodista, comunicadora social, hice mi maestría en periodismo e investigación en la Universidad de El Salvador y ahora estoy trabajando en la revista Pausa, soy colaboradora en temas de salud de El Surtidor y soy corresponsal en Paraguay de agencias presentes de noticias LGBT. Entre las entrevistadas encontré un espectro muy variado de experiencias, digamos. La mayoría son muy divertidos porque muchos podemos encontrarnos como identificados en esas dinámicas, sobre todo porque todo transcurre hoy en redes sociales. O sea, yo lo que siempre digo es que creo que lo que ocurre en la digitalización, en el mundo digital, es básicamente una maqueta o una versión reducida de lo que pasa en la realidad, pero casi exactamente lo mismo. Se rige con las mismas reglas de la moralidad, las mismas reglas de los tiempos, de como estas estructuras súper ya primitivas que para mí quedaron obsoletas. Como que de alguna manera eso sigue presente, pero de a poco se están rompiendo. Entonces, mi interés fue entrevistar a personas de distintas orientaciones sexuales para ver también cómo interactuaban con las dos principales aplicaciones que se usan en el país, que son Tinder y Grindr. Lo que encontré fue que las mujeres heterosexuales tienen más libertades por la red social, por la dating app, porque pueden marcar los tiempos. Y pueden marcar la velocidad a la que quieren que se lleven adelante los eventos, ¿no? Digo, eligen dónde y cuándo, eligen cuándo sí, cuándo no, deciden cuándo abrirse de la conversación. Muchas no se sienten ya culpables de hacer un ghosting, por ejemplo. Otras van sin culpas a decir directamente, bueno, contigo es solamente relación sexual. Contigo me interesa un poquito más. Digo, eso que también está comenzando a darse en el ámbito de lo tangible, de nuestra vida no digital, me parece tremendamente interesante. Por el otro lado encontré chiques homosexuales que contaban que en Tinder casi directamente lo usan poco o no lo usan porque siguen arrojándoles resultados heterosexuales a pesar de que ellos especifican en su bio que no son heterosexuales y eso un poco como que les genera escozor. Entonces, los varones, por supuesto, primordialmente usan Grindr y Grindr es una plataforma súper agresiva. Digo, todas las personas que entrevisté que utilizan Grindr recibieron de alguna manera backlash ante un rechazo, recibieron maltrato, recibieron abuso y por parte de otros homosexuales, no como casos necesariamente de catfish o de robo de identidades, pero sí de maltrato. Catfish se refiere a la creación de una identidad falsa en base al robo de identidad de otra persona en las redes y la dinámica de relacionarse con otra persona con ese perfil, mintiendo y no revelando la identidad verdadera de la persona. De eso les vamos a hablar en nuestro próximo episodio. Por ahora, les queremos hablar de tres dinámicas. Una de ellas, también mencionada por Juli, que nos llevan a situaciones ambiguas, haciendo que sea mucho más difícil identificar en el momento que denota un fracaso o un rechazo relacional. La primera de ellas es Simmering, el acto de como si alguien estuviese cocinándote a fuego lento, reduciendo la frecuencia de citas o conversaciones, llegando al final a pararlas por completo muchas veces. Frases como, me encantaría verte, pero esta semana voy a estar sin tiempo. Volvamos a hablar la próxima semana. Significa, según la terapeuta de parejas, Esther Perel, que la persona no tiene nada que darte, pero igual no quiere que desaparezcas de su vida, manteniendo como resultado a la persona atada a la otra, esperando, siendo mantenida a una instancia cómoda y en situación de ambigüedad. Icing sería cuando dejan el relacionamiento en un estado de paro, de congelamiento, creando una razón para suspender el contacto, y te dicen algo como, mira, ahora no estoy para tener algo, me gustas, pero me siento súper bien ahora, estando sola, quizás podemos ver luego cuando me libere, pero no deja claro cuándo en teoría se estaría liberando. Ghosting es la dinámica de desaparecer sin explicación después de unas reiteradas interacciones que prometían que llevaban a algo. Es esa llamada o mensajito que nunca llegó, esa respuesta que nunca se dio, sin razón aparente. Dinámicas como esta, que son mediadas a través de la tecnología, nos llevan a un estado en el cual recibimos lo suficiente para no sentirnos solos, pero no tendemos que hacer nada que nos haga sentir responsables o tener que rendir cuentas a alguien más. Nos encontramos en una situación de ambigüedad estable, en donde estamos a una distancia cómoda de las demás personas, aliviándonos de la responsabilidad y las consecuencias que nuestro comportamiento podría tener en los demás. También, al estar constantemente en un estado de ambigüedad, nuestra autoestima e imágenes se ven dañadas en el proceso. Juli encontró un patrón sobre cómo estas dinámicas se dan en las aplicaciones de citas, así como también del rol de las expectativas al hacer uso de las mismas. Casi siempre lo que pasa en los casos en los que estuve entrevistando fue que el icing se da antes que el ghosting. Como que es algo que indefectiblemente tiene que venir a uno antes que lo otro. O sea, empieza a suceder el icing para no tener que decírtelo directamente yo quiero que dejemos de hablar. Porque se sobreentiende que a través de la plataforma la relación es informal. Ni siquiera relación, ni siquiera vínculo. O sea, la comunicación que se estableció es informal. Ya al toque es como, no tengo ningún compromiso contigo, no te debo absolutamente nada. Y ahí es cuando surge para mí una parte sumamente interesante, que es la de la responsabilidad afectiva a través de las redes. Entonces, ¿cuándo nace la responsabilidad afectiva? Te diría que el 80% de mis entrevistades me dijeron que nace cuando ya estableces un vínculo paralelo que se sale de la app, digamos, trasciende Tinder, por ejemplo. Ya hay como una conversación muy fluida en WhatsApp o en Instagram. Ya se encontraron un par de veces. Se están como conociendo más en profundidad. Hay una intimidad, no intimidad sexual necesariamente, pero sí como otro tipo de intimidad. Una de las dos partes prefiere interrumpir ese vínculo. Ahí definitivamente nace una responsabilidad afectiva, que es lo que tiene que desencadenar una forma correcta de abrirse de esa relación. Va por ahí un poco. También preguntamos a Juli qué considera un fracaso dentro de estos espacios. ¿Cómo se mide un fracaso? Digo, ¿qué significa un fracaso? A mí me parece que cada individuo tiene una idea diferente de lo que es el fracaso y cada uno lidia con esa noción de manera individual. A título personal, ¿qué creo que es un fracaso digital? Tiene todo que ver con las expectativas. Tiene que ver con que yo construyo en mi imaginario una idea de lo que está pasando con esta otra persona que todavía no conocía en persona. O quizás sí, tengo toda una elaboración en mi cabeza del perfil. Que el perfil que ya construyó esa persona a través de sus redes sociales también de alguna forma se van materializando en estos encuentros en persona. Voy creando esta idea de qué podemos hacer juntos. De acuerdo, por supuesto, a los puntos que tengamos en común. Si ya en la primera cita, por ejemplo, me doy cuenta que esta persona no satisface mis expectativas de, qué sé yo, supongamos que tengo múltiples expectativas. Supongamos que en realidad me escribí a Tinder porque quiero estar con algunas personas de forma informal, teniendo sexo casual. Y si de por ahí sale, ¿por qué no? Una relación un poco más duradera o un poco más seria, entre comillas. Seria no queriendo decir con esto algo mononormado, sino seria de tipo un compromiso, digo, ya un poco más estable. Y veo que surge, bueno, me estoy dando cuenta que con esta persona no quiero realmente algo largo, no quiero algo serio, no quiero algo mononormado. Quiero algo sexual. La verdad que me atrae físicamente. Y lo voy como configurando de acuerdo a sus y mis expectativas. Pero a veces es difícil saber. Y entonces empezamos a interpretar algunas cosas como fracasitos. Entonces, qué sé yo, de repente yo quiero un encuentro sexual casual y esta otra persona me está dando a entender que está enamorada de mí. O me está dando a entender porque es súper intensa, porque ya la semana me dijo mi amor, o porque salta con algún tipo de expresiones o de invitaciones así, que para mí son subidas de tono. Y ahí está un poco el tema de conocer a personas por redes sociales, que me parece una buena entrada, pero creo que no hay nada como tomarte un café con una persona mirándote a los ojos así, y que eso sea principalmente el insumo para conocer a la otra persona. Igual, tengo que decir, todas, yo creo que en este momento nadie puede decir que no conoció o no tuvo gran parte de su relación a través de una red social. Yo tuve una relación a distancia dos años. Esa relación a distancia fue principalmente con mi celular. Después de mucho reflexionarlo me di cuenta de que es eso. O sea, sí hay otra persona que está receptando mis mensajes, pero ¿hasta qué punto? Eso no es medio patológico, ¿no? Digo, sin, por supuesto, digamos, menospreciar a personas que lo lograron, que lograron tener relaciones a distancia exitosas, exitosas para los parámetros de cada uno, por supuesto. Pero yo sinceramente lo considero un fracaso. Yo considero que esa relación fracasó y que empezó, de hecho, a fracasar cuando se convirtió en una relación a distancia. Y no quiero ser, tipo, tremendamente superficial en este sentido. No quiero decir que porque nos alejamos físicamente, nos alejamos emocionalmente. Siempre hay otros elementos. Pero hay un condimento fundamental en la presencialidad que la digitalidad no puede reemplazar. Para Juli, la esencia del fracaso tiene que ver con las expectativas que construimos y que no se llegan a materializar. Y también cuando la digitalidad sola, sin el factor de la presencialidad, no basta. Muchas relaciones incluso empiezan como algo a distancia, teniendo como componente la digitalidad. Ahora, ¿qué sucede a la hora de verse? O intentar conocerse en persona, pero por A o B motivo, eso nunca llega a pasar. ¿Qué sucede cuando te enterás de que esa persona del otro lado de la pantalla no es la que pensabas que era? O cuando te enterás de que tu imagen fue usada para establecer este tipo de relaciones y básicamente engañar a los demás. En nuestro siguiente episodio, estaremos hablando de esta dinámica del catfish, escuchando el caso de una compañera que nos comentó cómo se dio cuenta de que su imagen estaba sin utilizada en aplicaciones de citas, sin su consentimiento. Antes de saltar al siguiente episodio, te invitamos a que nos compartas cualquier experiencia que hayas tenido utilizando aplicaciones de citas que hayan significado un fracaso para vos. Puedes enviarlo a nuestro canal de WhatsApp 595-976-572-025 y de paso, también agregarnos a tus contactos para recibir toda nuestra información de primera mano. Esta es una producción realizada por Belén Jiménez y Selene Yang para Radio Cyborg Feminista de TEDIC Paraguay. Este audio está disponible bajo la licencia Creative Commons, reconocimiento compartir igual 4.0. Esto quiere decir que vos podés reutilizar, remezclar y crear a partir de esta obra, incluyendo fines comerciales, siempre y cuando le den el crédito al autor y la nueva creación lleve una licencia igual a esta. Nuestros episodios de podcast son posibles gracias a la ANET, la National Endowment for Democracy, quienes nos apoyaron desde siempre con este proyecto sonoro. Nuestros episodios de podcast sonoro.